Es arte guapo que pasa gente, por fin os traigo la guía de Akali, muchos de vosotros os estaréis cagando en mi a más no poder Si que es verdad que he tardado un poquito en traerla y era un personaje que me pedíais muchos, lo siento Pero bueno, por fin la traigo, así que ya sabéis, en las guías estas que hago hablo sobre las habilidades Que habilidades se maximizan, que build es la más utilizada en el meta actual Cuáles son sus counters, en qué línea se puede jugar, etc, etc, algún consejero así que os pude dar rápidamente Y pues nada más, deciros que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejarme también después de piropearme Dejarme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal Y pues nada más chicos, vamos a darle... Bueno chicos, vamos a empezar con las habilidades de Akali, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, marca al asesino, infligir daño, hechizo a un campeón, revela un anillo de energía a su alrededor Cuando Akali atraviesa el anillo, extiende su cama, sí, es cama, me hace, no sé por qué, pero me hace grasa y lo potencia Su siguiente ataque tiene doble de alcance, inflige 180 más el AD que tengáis más el AP que tengáis Daño mágico adicional y restaura 30 de energía Es tan simple como vamos, estos son los básicos, ¿vale? cuerpo a cuerpo en la chavala Y si tiras una habilidad, vamos a tirar la Q, pues pasa esto, ¿vale? Se crea este anillo Y entonces, si sales de la monopla, si sales del anillo, veis que se pone a girar el arma, ¿no? Y si veis el básico, pues pasa lo que os acabo de contar, si atravesa el anillo, el plan de tal Vamos, que su siguiente ataque es más potente Vamos a ir con la Q, pleno de 5 puntas Lanza Kunais en un Arkham, lo que inflige 150 más el AD que tengáis más el AP que tengáis de daño mágico Los enemigos en el extremo son ralentizados brevemente En el nivel máximo inflige 133% de daño a súbitos y monstruos Esto de los enemigos en el extremo son ralentizados brevemente El extremo es, pues lo que veis, las 3 flechitas Ese es el extremo, ¿vale? Si sabéis más o menos, ¿veis? Por ejemplo, si yo le doy aquí, no lo ralentizo Pero si termino dándolo exactamente en donde están las 3 flechitas Pues entonces ralentizo al campeón, ¿vale? Lo cual está bastante bien porque entonces te da tiempo a fácilmente salir del anillo y golpear Y está la W, velo del crepúsculo, restaura 80 de energía, para quien no lo sepa Lanza una bomba de humo que crea una cortina de humo que se expande y dura 7 segundos El humo oculta a Kali de la visión del enemigo y le otorga a 40% velocidad en movimiento Entrar o salir de la ocultación aumenta la duración del velo Vale, digamos que cuando a Kali está dentro del velo Pues se va cortando la duración Pero cuando está fuera, pues dura un poco más Esa es simple como que, ¿ves? Hace esto y es invisible Ah, me hace gracia porque le cambia la voz incluso Vale, digamos que este es el enemigo y está en el velo del humo Pues yo lo ataco y ahí me ve Pero rápidamente, si no le sigo dando, deja de verme O sea, sé que esta habilidad está hecha para eso Ir jugando con el enemigo, hacer así Darle un básico, volverte a ocultar Que no sepan dónde estás Salir, tener el básico tocho Otra vez invisible Tirarle la Q, salir otra vez Tener el básico tocho, etc Ahora, E también se utiliza junto con la E Vale, que la E ahora os la explico Esta es la E Voltereta a Shuriken Da una voltereta hacia atrás Lanza un Shuriken hacia adelante Inflinge 100 más La de que tengáis De daño físico y marca al primer enemigo O nube de humo que golpea De esta manera recuerda a Naruto, mancho Lo del Shuriken Vale, esto es algo que no sabe mucha gente O nube de humo que golpea Todo el mundo se cree que la E solo funciona con campeones O sea, le das la E y ya está, ¿no? Y luego ya pues vuelves a él También sirve con la nube de humo Es tan simple como la pones A lo mejor le das aquí y ahí se queda ¿Lo veis? Entonces le doy otra vez a la E y vuelvo Porque esto es el segundo lanzamiento Segundo lanzamiento Se desplaza hasta el objetivo marcado Y influye el mismo daño Digamos que Akali es un campeón Con el que podéis Es muy gracioso Porque si tenéis bien la E Cuando hayáis dado de hostias al campeón Nada más no poder Y creéis que se va a escapar Y demás Pues entonces a lo mejor le tiráis la E Le dejáis marcados Porque además Quieras que no Tampoco es que dura aquí muchísimo El marcado de la E Pero sí que dura ¿Veis? Dura todo esto Más o menos está bien Así que tenéis que tener mucho de eso en cuenta Sobre todo al final Porque la gente al final Cuando usa el flash Usa los saltos Hace cosas para escapar Y lo bueno que es Que si ya le has marcado Aunque haga flash Da igual donde esté Porque vas hacia él Ni más ni menos Por mucho que se desplace Que haga flash O demás Le terminas dando Además tiene bastante alcance El shuriken Y pues eso mismo Lo que hace mucha gente Ya sabéis Que cuando hace una habilidad Tienes que salir del círculo Para conseguir un básico Más potente Por la pasiva Y entonces lo que hace mucha gente Es utilizar el propio shuriken Para salirse rápido del círculo O sea Es tan simple como Tiras la cortina de humo Tiras una habilidad Y para salir de la cama Esta Que dice Pues le das a la E Y así sales Mucho más rápido Y encima tienes la E Más el básico De la pasiva Ese es un pequeño truco Con Akali ¿Vale? Pero con Akali es eso A lo mejor es ir jugando con ella En plan Pa Y te sigues ocultando Luego vuelves a dar Sales un poco Tiras la E Vuelves a entrar Vuelves a tirar la Q Sales otra vez De la cama De la pasiva Y demás Pensad también eso Que es muy importante La pasiva Y la ralentización de la Q Que la gente la subestima La Q de Akali La gente la tira por tirar Tienes que aprendernos muy bien El extremo Las flechitas Porque es lo que hacen Que ralentiza al campeón Y ralentizar al campeón Pues os viene de perlas Para poder salir de la cama Del circulito ese que se crea Y poder dar el básico Estamos con la última ejecución Perfecta Dos desplazamientos Con el primero Salta sobre los enemigos Causa un breve aturdimiento Inflinge 200 Más el AD que tengáis De daño físico Y Akali puede desplazarse De nuevo Tras 2,5 segundos El segundo Es una cometida penetrante Que ejecute Inflinge Desde 215 Más el AP que tengáis Hasta 645 Más el AP que tengáis De daño mágico Según la vida Que le falta el objetivo Vale esto es tan simple Como lo que hace Es desplazarse Pega Pega un salto Y como ya se ve La pasiva Siempre que uses una habilidad Pues tienes el basicazo Este que da vueltas Y lo bueno es eso Que tú al tirarla Tienes un Veis aquí Como se va acabando Una barrita amarilla Pues es el segundo Salto Que encima Inflige muchísimo Que es lo bueno Que con el primer Con la primera R Puedes llegar A stunear A varios enemigos No solo a uno Tira la R ¿Ves? Ahí stuneado a varios Y con la segunda Meto un daño De la hostia Y no solo un objetivo Lo que hace la gente Es eso Aprovecha La primera ulti Da el básico Al salir de la cama O sea Del circulito Es que me hace gracia Llamar la cama Pero Y eso ¿Veis? Aprovecha el círculo Y luego vuelve a tirarla Y vuelve a salir del círculo Y entonces da otro básico Digamos que acá Lo más importante Es salir de la cama Salir del círculo Así que eso ya Pues como vosotros Vayáis viéndolo Esto es tirar habilidad Intentar salir de la cama Y dejar el básico Otra habilidad Salir de la cama Y dar otro básico También Y es eso Es Utilizar La Q Junto con la E Junto con la ulti ¿Vale? ¿Ves? Ahí por ejemplo Haces esto Tal Vuelves a salir Tiras otra vez Tal Es así Ni más ni menos Y ya que la ulti Stunea Durante un rato Puedes utilizar El propio stun Para tirar otra habilidad Y aprovechar un poco El timing ¿No? Deciros también Que a Kali Se puede jugar Tanto en mid como en top En mid Se suele jugar con Destello Y prender Y en top Se suele jugar con Destello Y teleportar Lo único que Evidentemente Si te toca contra un campeón Al que tú creas Que puedes matar A nivel 1 Incluso A nivel 2 O Vamos que puedas Terminar jugando muy agresivamente Con él Pues a lo mejor Os podéis terminar pidiendo prender Eso ya como lo veis vosotros Bueno chicos Estas son las habilidades Que se maximizan con a Kali Se maximiza la Q De ahí la W Y por último la E Y evidentemente Siempre que podéis La R Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 A nivel 1 la Q Al nivel 2 la W Y al nivel 3 la E Bueno chicos Estas son las runas Más utilizadas Con a Kali Empezamos con precisión Pies veloces Que lo que hace es Atacar y moverte Regener acumulaciones De energía Las 100 acumulaciones Tu siguiente ataque Será con vigor Los ataques con vigor Te curan 360 Más 0,3 De A Que es daño de ataque Adicional Más 0,3 De PH Que es poder de habilidad De vida Y te otorgan Más 20% De velocidad De movimiento Durante un segundo La curación recibida De súbitos Tiene una efectividad Del 20% En el caso En el caso De campeones A distancia Vale Esto le viene Muy bien a Kali Ya sabéis Como se explica Las habilidades Tiene lo de La nube esta De humo Que encima Le hace Hacerse invisible Lo bueno de esto Es que Al generar 100 acumulaciones Das un ataque De la hostia Que junto con la pasiva Pues el ataque Puede llegar a ser La hostia De poderoso Así que Esta runa Le va fenomenal A Kali Luego esta Triunfo Los asesinatos Y asistencias Hacen que recuperes Un 12% De la vida Que te falte Y otorga 20 de oro Cosa que está muy bien Leyenda Tenacidad Obtienes Un 5% De tenacidad Y un 2,5% Adicional Por cada acumulación De leyenda 10 acumulaciones Como máximo Y conseguir Acumulaciones De leyenda O con asesinatos O asistencias De campeones Y monstruos épicos Y por eliminaciones De monstruos grandes Y de súbitos Vale La tenacidad Para quien no lo sepa Es la Resistencia A todo tipo De stuns Inmovilizaciones Cambios de forma Todas esas mierdas Lo que hace Las botas De mercurio No se si Alguno Sabe que objeto es Así que No está Nada mal A Akali Le viene Bastante bien Cuanto menos Se le stune Mejor Porque Akali Es un personaje Que quita muchísimo Se cura muchísimo Pero tampoco Aguanta tanto Como el stune Mucho Y si le den De hostias Muere rápido Luego está Golpegracia Influye 7% Más de daño A los campeones Que estén Por encima Por debajo Que diga Del 40% De vida Así que Ya sabéis Con el tema Del salto Y el shuriken Que lanza Que es la E Y demás Puede llegar A matar a alguien Muy rápidamente Encima Se hace invisible Es el tipo Personaje perfecto Para un asesino Y después Tenemos dominación Sabor a sangre Y cazador voraz Sabor a sangre Te curas Cuando dañas A un campeón enemigo Curación 18 3 35 Más 0,2 De DA Daño de ataque Adicional Y más 1,5 De PH Poder de habilidad De vida Según el nivel Enfriamiento 20 segundos Es perfecto Porque Akali Ya sabéis Que de vez en cuando Tira la Q Y si dejo la Q En el extremo Ralentizas Y aprovechas Entonces para golpear Y curarte Luego esta cazador voraz Te curas un porcentaje Del daño que infliges Con tus habilidades Akali está tirando Todo el rato Qs Y shurikens Y toda la hostia Así que Tanto esta como esta Está bastante bien Porque ya de por si Ella se cura bastante Pues con estas dos runas Se cura muchísimo más Y luego en estas chiquititas En ataque Fuerza adaptable Inflexible Fuerza adaptable Y en defensa Vida Si que es verdad Que estas ya sabéis Que siempre cambian Si veis que el equipo enemigo Es muy AD O tu contrincante Son un AD Pues a lo mejor Le pilláis armadura Si tu contrincante Es un AP O hay muchos APs En el otro equipo Te pillas resistencia mágica Pero bueno Si no sabes exactamente Contra quien vas a ir Y demás Pues te pillas vida Luego están las runas Para Akali Top Que digamos que Cambian Antes jugábamos Con pies veloces Ahora es en dominación Electrocutar Lo que hace es golpear A un enemigo Con tres ataques O habilidades diferentes En un margen de tres segundos Hace que infligas Daño adaptable adicional Daño 30 180 Más 0,4 Del daño De ataque adicional O 0,25 De PH De daño O sea El PH Poder de habilidad Tiene Tampoco tiene mucho enfriamiento Y esto es perfecto Para Esta habilidad Está hecha Para hacer burst O sea Para meterte Dar de hostia rápidamente Y salir Porque Que es lo que hace Con tres ataques O habilidades diferentes En un margen de tres segundos Hace que inflijas Cae un rayo al cielo Y le da una hostia No hay más Así que es perfecto Para entrar Darle hostia Si salir rápidamente Y entonces Le cae un rayo Que flipas Digamos que es para Aumentar el daño Para hacer más daño Para tocar mal Lo que viene a ser Las bolas Luego hasta sabrar sangre Que lo leía antes De curar Cuando dañas a un campeón Colección de globos oculares Vale Esta es una pereza leerla Colección de globos oculares Al participar en asesinatos O asistencias Y encima en tocar la puerta Un momento Contra campeones O guardianes Obtienes una bonificación Adaptable De 0,6 de daño De ataque O de 1 de perder habilidad Por cada globo ocular Conseguido Cuando completa La colección De 20 globos oculares Obtienes una bonificación Adaptable De 6 dañado de ataque O de 10 de poder de habilidad Recoges 2 globos oculares Por asesinato De campeón 1 Por asistencia 1 Por eliminación De wards Así que Es tan simple como eso Esta runa Está hecha Para conseguir más daño Vale El que tocaba la puerta Era la lectura Del gas Vale Sigamos Cazador voraz Como os dije antes Esto ya lo apliqué Anteriormente Te cuelas un porcentaje El daño que inflige Con tus habilidades Te cura más Es igual que es ahora Sangre Casi Y luego Si que es verdad Que en top Se suele pillar a valor Porque en top Suelen ir campeones Tirando a tanques Campeones que aguanten Un poco más Digamos que Los que se llevan Más hostias Para así decirlo Y esta Revestimiento de huesos Tras recibir daño De un campeón enemigo Los siguientes Tres hechizos O ataques Que recibas De ellos Inflige 25-50 Menos de daño O sea Perfecto con electrocutar Porque te metes Das de hostias Cae un rayo del cielo Y en ese intervalo Pues a lo mejor Te pueden dar Algún golpecillo Alguna habilidad Y pues te hace menos daño Luego está revitalizar Las curaciones Y los escudos Que lanza Se recibe Son un 5% Más potentes Y aumentan hasta Un 10% adicional Para objetivos Que se encuentren Por debajo Del 40% De vida Lo cual te quiere Pues eso Para curarte bien Es fenomenal No lo siguiente Y por último Suele estar En ataque Forzadatable En flexibilidad Forzadatable Y en defensa Como os conté Antes De vida Casi siempre Pero dependiendo Si es una de armadura Y si es una AP Por resistencia mágica Vale Aquí si que cambio La posición de la cámara Porque si no No se llegan a ver Bien los objetos Digamos que empezamos Con Akalik Así siempre se empieza Con Totem Guardian Evidentemente Con escudo de Doran Y una poción de vida Si que es verdad Que hay gente Que en vez del escudo de Doran Empieza con La daga De Doran Esto suele ser más Si el objetivo enemigo A lo mejor es Cuerpo a cuerpo O creéis Que a ese enemigo Le podéis dar Varias hostias Así de gratis O creéis Que os va a ser Muy fácil Pues entonces Esto Digamos que escudo de Doran Lo que hace es Restaura 6% Que llega Restaura 6 de vida Cada 5 segundos Los ataques básicos Infligen 5 de daño físico Adicional contra súbitos Al golpear O sea Se puse ahí más rápido Y pasiva única Regeneras hasta 30 de vida adicional A lo largo De 10 segundos Después de recibir daño De un campeón enemigo Según el porcentaje De vida que te falte Esto está hecho Para aguantar más Y regenerarte más vida Y esto digamos Que es más Para ir un poco más agresivo Porque te da daño Vida Y robo de vida Pero bueno Partiendo de ello Luego nos pillamos Sable Sable y pistola Hextech Hextech Coño Antes de eso La gente se suele pillar Evidentemente Sable y aguas estancadas Y antes de eso Se suelen pillar Cetro vampírico Vale Digamos que Te pillas espada larga Luego el cetro vampírico Que te da robo de vida Porque Pues eso Al principio Necesitas robar Bastante vida Y demás Y luego esta Sable De aguas estancadas Y de ahí Le evolucionas Pues al final A sable y pistola Da 40 de daño Ataque Que le va muy bien Poder de habilidad 80 También le va muy bien Ya sabéis que es un personaje Que es tanto AD como AP Y la pasiva única Cura un 15% El daño infligido Y la efectividad Es del 33% Para los ataques Con efectos en área Que ya sabéis Saca las habilidades De Akali Y la activa única Proyectil fugaz Inflige 175 253 Más el 30% Por la habilidad De daño mágico Y ralentiza un 40% La velocidad de movimiento El campeón objetivo Durante 2 segundos Esto viene muy bien Pues eso Para hacer combos Con Akali Y demás Y la activa Claro Es cuando activas La habilidad Sale como una especie Proyectil Que ralentiza Y hace bastante daño Luego se suelen pillar Las botas Del hechicero Pero sí que es verdad Que hay distintas botas Y a lo mejor El equipo enemigo Tiene mucha Lo que os he dicho Aquí Estas están hechas Para resistencia mágica Contra APs Contra personajes De habilidad Y luego También está la pasiva única Que es tenacidad Lo que os dije La otra vez En las runas Reduce un 30% La duración De aturrimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Y cambio de forma Y movilizaciones Digamos que está hecho Para eso Para aguantar más El tema De que te stunen Y demás Se suele ir con estas Porque tienes penetración De penetración mágica Así que Hace más daño Pero bueno Hay gente que a veces Se compra botas de mercurio Porque el equipo enemigo Stunia oro Inmoviliza mucho Porque son mucho APs O cosas por el estilo Luego está el moreyo Nomicón Que son 70 poder de habilidad Y 300 de vida Luego está toque de la muerte Que te da penetración mágica Y pasiva única Golpe maldito El daño mágico Infligido a campeones Les aplica heridas graves Durante 3 segundos Vale Heridas graves Lo que significa Es que Cuando tú atacas A un campeón Le produces Estas heridas graves Que duran 3 segundos Y una vez Tengas esas heridas graves En ese intervalo De tiempo Se regenera Menos de vida Toda curación recibida Toda la curación Que recibe ese campeón Es más baja Es como si un support Como Soraka Le cura Pues le cura Y le cura menos Ni más ni menos Luego está Relo de arena de zonias 70 de probabilidad Armadura Y reducción de enfriamiento Y la activa única Es esta Si el campeón Será invulnerable E inalcanzable Durante 2,5 segundos Pero tampoco Podrá moverse Atacar Lanzar hechizos Usar objetos Durante ese tiempo Y tiene 120 segundos De enfriamiento Esto es tan simple Como tú lo usas Y te devuelves de oro Te haces dorado Y entonces Ni tú hacer nada Ni nadie te puede hacer nada Te quedas así En éstasis Ni más ni menos Deciros antes de seguir Que esta parte De brazalete De la buscadora Que lo que te da Es armadura Y la pasiva Y la pasiva única Es asesinar a una unidad Otorga 0,5 De armadura Y de poder de habilidad Adicionales Se puede acumular Hasta 30 veces Esto la gente Se lo suele pillar A veces Más o menos Por aquí Incluso antes de Morellon o Mikon O incluso Antes del Sable pistola hech Por el simple hecho De que te da armadura Si a lo mejor Estás contra Yo que sé Un campeón Como Zed O Talon Y te están jodiendo mucho Y no sabéis Que hacer contra ellos Y te están reventando A hostias Pues entonces Píllate Antes de nada Píllate a lo mejor El brazalete De la buscadora Así Te defiendes un poco más Y luego ya pues Te sigues pillando Sable pistola En Morellon o Mikon Etc Eso es por si Tienes problemillas Con el campeón enemigo Que te ha tocado Luego está Sombrero mortal de rabadón 120 de poder de habilidad Que es un huevo A más no poder Y pasiva única Aumenta un 40% El poder de habilidad Que es pues Mazo Y luego ya por último Bastante vacío 70 de poder de habilidad Y la pasiva única Disolver Más 40% De penetración Mágica Ya se dice Que la penetración Mágica Viene muy bien Contra enemigos Que sean tanques Que aguanten mucho Si que es verdad Que hay gente Que en vez de Piarse bastante vacío Se coge Ángel de la guarda Que lo que hace Es te da daño Armadura Y tras sufrir Un daño letal O sea Si cuando te matan Vuelves a revivir Con un poquito De vida Y un poquito De mana Un objeto Que se llama El sello oscuro Esto Item Hay gente Que se lo coge aquí Lo que pasa con este ítem Es que Te da poder de habilidad Está bien Te da 25% De curación adicional Con pociones Está bien 100 de mana Que bueno A Kali se la suda El mana Pero pasiva única Power Otorga más 3 de poder de habilidad Por acumulación De gloria Y ahora Es pasiva única Todo o nada Otorga 2 de gloria Por matar a un campeón O 1 de gloria Por ayudar A matarlo O sea Hace una asistencia Hasta un total De 10 de gloria Al morir Se pierden 4 de gloria Esto está muy bien Por si Vais muy bien Con el campeón O creéis Que podéis reventar Al de vuestra línea O ayudar a otras líneas O demás Este se suele coger Más en mid Porque en top Como estás en top O ayudas al mid O a quien ayuda Pero si estás en mid Puedes ir a top O a mid A ayudar A bot Que diga Así que bueno Este objeto Yo sinceramente Yo no me lo suelo pillar Porque ya sé Juego para las cosas A lo mejor te pillas Un objeto Que luego tampoco Es que te ayude mucho Y pues te lo comies Con patatas Pero sí Si creéis Que podéis hacerlo bien O que la partida Soma un poquillo bien Pues os pilláis Y estás después Del casi Del escudo de Doran Te la pilláis por aquí Más o menos Y a recibir Puntos de gloria De estos Y así pues Das de hostias Aman salva Y después de ese Yoscuro Se convierte en Robalmas de Mejai Así que bueno Esta es la build Más utilizada Exactamente esta En el orden correcto Además Ya sabéis Pistola Se pilla primero El sable de aguas Después ya Revolver de Hex Aquí ya sabéis Que si hay mucha De se pilla esto Para hacer otra buscadora Y demás Estos son los campeones Que van mal Contra Kali En mid Y contra los que A Kali va bien Y estos son los campeones Que van en top Mal contra Kali Y contra los que A Kali va bien Y pues nada más chicos Hasta aquí la guía Espero que os haya gustado mucho Espero que hayáis aprendido algo Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Dejadme también Que campeones Queréis que siga trayendo Y dejadme también Un like En el vídeo Que de verdad Os agradece de corazón El apoyo Que me estáis dando últimamente Y que más deciros En la descripción Tenéis mis redes sociales Tanto de Facebook Como de Twitter Como de Instagram Y bueno Nada más chicos Hasta el siguiente ¡Gracias!